Su pesar por la delicada situación que atraviesa el obispo de Iquique, Marco Órdenes Fernández, manifestó el candidato a concejal independiente del PRO, Miguel Buchoni Mesa. Espera que el proceso judicial y canónico se lleve a efecto con la mayor transparencia y que pronto se sepa la verdad. Es lamentable porque yo soy cristiano, creo que está pasando algo terrible, que yo nunca iba a pensar que en Iquique iba a suceder esta situación. Y yo creo que acá no podemos empezar a juzgar, a condenar, ¿no es cierto? Pero sí debemos ser enérgicos, fuertes y tener una decisión los católicos, los cristianos, los que creemos en Dios, los que tienen religión, para poder llegar hasta las últimas consecuencias y se pueda realmente llegar a que la justicia actúe, ¿no es cierto? Y tanto la justicia civil, penal o la que corresponda, como también la justicia del Vaticano, porque esto ya no da para más. También se refirió a otros aspectos de la acusación. Yo le pido que tengan tranquilidad, que confiemos en la justicia, confiemos en nuestras autoridades, pero que se llegue a la verdad y se sepa la verdad y que no vuelva a suceder nunca más en Iquique. Que se termine esto de una vez por todas. No pueden ser los niños maltratados, violados, perseguidos o abusados. De cualquier naturaleza, índole o religión. Y yo pido que haya prudencia, pero sí lleguemos hasta el final. Buchoni se está reuniendo con dirigentes sociales, de donde espera tener luego noticias positivas del Hospital Solidario para Iquique.